Hola gente, les traigo este vídeo para enseñarles la bicicleta de Ojo Coso que me compré hace muy poco tiempo por Mercado Libre, a un muy buen precio y para que ustedes puedan, o sea les voy a enseñar las partes que les he cambiado para que ustedes puedan sacar las conclusiones de si les conviene comprar algún tipo de bicicleta parecida a esta o esta misma y bueno, vamos a comenzar con las partes que les cambié que para mí fueron, algunas son bastante recomendables cambiarlas y otras se las cambié más que nada para liberar un poco de peso y para sentirla un poco más cómoda digamos, ¿no? así que bueno, comencemos bueno, voy a comenzar por lo principal que para mí fue lo que más es recomendable cambiarlas y es que te viene con este tipo de partes, es el manubrio y la potencia me traía este manubrio, que la verdad es bastante malo era como muy cortito y más finito, o sea no es de 31.8 creo que viene este es de 25, 26 creo, algo así o sea es más angosto le tuve que cambiar, le compré este zoom junto a la potencia que son medidas 31.8 de Ojo traía ese manillar y esta potencia una Fast y el manubrio Zoom Lobby le compré el manubrio Zoom y la potencia Fast esto no tuve que cambiarlo porque está a la misma medida que la mayoría son todas iguales así que bien, no le tuve que cambiar nada más después, otra cosa que también le cambié fueron las manoplas no tengo las otras porque las vendí pero eran bastante malas la verdad o sea no eran malas en realidad, sino que no tenían este tope y eran con un detalle en blanco que no me gustaba para nada entonces le compré estas rojas que me combinan con la bici y me parecieron mucho más facheras así que otra cosa que también le cambié fueron las manijas de freno le compré esta C-Start que trae frenos mecánicos obviamente y a ver acá se los voy a mostrar trae esos exactamente no freno muy bien igualmente tampoco lo he usado mucho así que no se han asentado tanto pero son bastante bastante de bajo costo digamos no son muy buenos acá están los que traía que le cambié solamente la manijita porque estas eran plateadas y eran de plástico y estas son de aluminio seguramente más adelante le ponga algunos mecánicos y algún disco de 180 porque este es de 160 para que frene un poco mejor luego otra cosa que le cambié que también para mí era bastante importante era el asiento compré este que es bastante acolchonadito y tiene el agujerito para el antiprostático traía este de fábrica que es bastante ¿cómo son estos? bastante normal clásico de fábrica digamos como para que tenga algo porque miren los acabados de acá dentro es como que no trae un plástico ni nada en cambio este otro trae ya muchos mejores acabados por dentro por debajo luego otra cosa que le cambié fue el caño del sillín traía este que es uno de los que traen las bicis de recreación nada más que son bastante feos y bueno este la verdad que lo que es es que es feo es feo esto no se me movía ni nada pero no sé me pareció bastante bastante mejor este y lo conseguí por un muy buen precio así que lo compré ah me olvidaba decirles cuando compré el asiento también le cambié esto pero esto se lo cambié por una que había acá en mi casa no traía estos traía de los que se tratan con con llave ale y me gusta más este para poder estarlo cambiando si se mueve o si quiero ser alguien más se la puedo mover lo puedo bajar o subir luego otra cosa que también fue bastante importante para mí cambiarle fueron los pedales le compré estos que son de plástico para salir del paso en realidad le tengo que comprar algunos de aluminio o algo así mejor les cambié estos porque traía estos que son los picos que traen las bicis de recreación estos que no se agarra mucho y tienen una base muy chica así que bueno se los cambié por estos otros están bastante buenos otra cosa que le cambié pero esto se lo cambié más que nada por gusto personal y para liberar un poco más de peso como les decía porque ya la bici es bastante pesada fue el pedalier con la corona y tuve que cambiar el centro lo cambié por un sello de eje cerrado que traía uno normal que está aquí adentro pero no se los voy a mostrar porque ya saben cuál es este fue el que compré pero acá adentro está el que tenía antes traía esta este plato y corona que es triple y es de acero forrado por plástico ahí está la otra la otra palanca y le compré un monoplato le compré tuve que comprar las las palancas por separado de la corona y los tornillos creo que mucho mejor le saqué este otro que traía que trae unos cambios LT UO creo que se dice que esta es la pata esto también se lo pensé en cambiar pero no sé si cambié solo por ahora por ahora me está dando bastante bien así que tal vez es más o menos bueno me ha durado hasta ahora y bueno creo que eso sería todo ah otra cosa que le cambié me estaba olvidando fue las cubiertas las cubiertas se las cambié le compré estas que son bastante más gruesas de 29 por 2.35 tenía unas de 29 por 2.10 creo que eran que eran muy finitas y no tenían nada de taco entonces cuando iba a la montaña no se me agarraba nada y las cambié así que creo que hasta acá es el video esta es la bici una Firebird Turbo que compré en Mercado Libre la compré más que nada porque la encontré a buen precio y en cuotas sin interés que fue lo que me interesaba para mí no sé si es la mejor opción ya que trae partes bastante malas o me iría por algo un poco más bueno que traiga mejores frenos cosa que no sé que cambiarle tanto igualmente a mí no me salió tan mal porque las partes las compré bastante económicas así que tampoco me quejo mucho y para ahora me está sirviendo claro que como les comentaba más adelante seguramente deben cambiar los frenos y no sé si le debería cambiar capaz que le pondría un poco más de ¿cómo se llama esto? de piñones porque trae 7 nada más capaz que para una subida se queda un poco corto para andar normal acá en ciudad normal adentro no pasa nada pero ya cuando vas a una montaña o algo por ahí tenés que hacer más fuerza de lo normal pero más que eso no así que bueno espero que les haya gustado el video y cualquier consulta escriban en los comentarios y ahí estaré respondiéndoles y Gracias.